hola a todos qué tal cómo están espero que estén súper súper bien sean bienvenidos a un día más del canal seguimos full dragon city full evento carnaval de colores el día de ayer finalizó la isla telero carnaval de colores el día de hoy comenzó la isla laberinto carnaval de colores última isla para conseguir al dragón naranja el dragón que necesitamos para completar lo que círculo cromático 300 gemas con 120 ruedas de dragón violeta así que lo quiero es potenciar y bueno pues más ofertas de monedas laberinto supuestamente 50% supuestamente 50% porque acá está 20 20 20 y 30 por ciento o sea que supuestamente eso no no es una oferta de comida por cinco en la tienda y bueno que seguimos con todos los eventos de carnaval de colores son los puertos triple y desde hoy nuevamente seguimos con monedas laberinto en lo que es la prueba temporal que salió el día de hoy seguimos con sellos de vuelo en lo que es el teledragón lo cual se agradece y bueno vamos a echarle un vistazo en lo que es la isla laberinto carnaval de colores la nueva isla había mencionado ayer en la isla laberinto cuando mencioné que es en el vídeo hablando de la isla laberinto de colores había mencionado todos los dragones el dragón cuatro elementos el dragón lebrige el carnaval de reina de carnaval que son los dragones que van a estar por tiempo limitado el carnaval la reina de carnaval en 16 horas lo que es el dragón alebrige en 16 horas se abre su camino y acá miren pues acá hay un cambio y había mencionado ayer que iba a salir el dragón hola y ahora aparece otro dragón en vez de dragón hola y ese dragón este dragoncito de acá dragón mira de esmeralda no sé qué le pasa a dragon city no sé si el dragón hola aparecerá en lo que es la las cuentas bajas o sea todavía no abierto mi cuenta baja no abierto lo que es el laberinto no sé si ahí aparecerá el carnaval el dragón hola pero acá me está saliendo el dragón mira de esmeralda igual si lo normal dragón naranja el dragón samba todo normal solamente un cambio ligero en lo que es en vez del dragón hola el dragón mira de esmeralda bueno estos cambios de último momento dragon city ya nos tiene acostumbrados había mencionado que el dragón naranja estaba costando 10 mil 830 pero ahora vamos a ayer mencioné el vídeo sobre los las rutas de los dragones los costos los que tenía cada ruta pero ahora quiero ahondar un poco más nada más es profundo quiero ver cuánto te cuesta cada dragón cuánto nos va a costar reclamar todos los dragones nuestro redón naranja con todo y cofre de carnaval así que vamos a hacer una pequeña simulación vamos a convertir estos mil 325 en unas supongo que las 20 mil monedas laberinto va a ser más que suficiente no 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 creo que unas 25 mil monedas laberinto va a ser más que suficiente para poder completar toda esta ruta todavía son cuatro dragones los dragones por tiempo limitado todavía no salen así que vamos a hacer una pequeña pausa y bueno volvemos ya una vez para comenzar con la simulación listo comenzamos con la simulación 25 mil monedas laberinto aproximadamente para llevarte los cuatro primeros dragones esto esta sección de todavía los dragones carnaval de colores que no sale ni lo que es el dragón alebrije son aparte 25 mil solamente para llevarte los primeros cuatro dragones iniciales cuando comencemos de una vez con el dragón elementos había mencionado que llevarte este dragón te estaba costando 860 monedas laberinto así que vamos a empezar una vez a reclamar dragones acá dragón elementos ya saben que todo esto es simulación no es hack no es nada cuando se reinicia lo que es el juego regresamos a la triste realidad a las mil trescientos veinticinco monedas laberinto que tenemos al inicio así que no crean que es hack solamente es un programa ahí para para simular más o menos cuando te cuesta lo que es en total llevarte los dragones y para algo de entretenimiento y tampoco para y también lo uso para mostrarles todo lo que tiene lo que es la la isla de laberinto más profundo que esto más completo que esto no lo van a encontrar bueno vamos a terminar esto primero vamos a reclamar quiero reclamar todos los dragones de la isla como dije aproximadamente unos 22 mil monedas laberinto sigue con 25 mil las en linda pero vamos a empezar con los con los cofres late pintura roja a ver vamos a reclamar esto cuando vamos a luchar una vez luchemos y seleccionamos los dragones aunque no quiero lo que es aumentar el costo de las monedas laberinto porque ya no sería 22 mil si no sería más ya no sería lo mismo entonces así que vamos a una vez a hacer gemas y si ven que no carga lo que es la skin o no carga la imagen del dragón es porque esto lo tengo que hacer sin conexión internet porque si no me tiraría error y una baneada más de lo que soy ya ya no puedes ya no puedo estar peor ya así que vamos a terminar la historia es reclamemos el dragón de elementos ahí está la batalla están los dragones con lo cual te tienes que enfrentar para llevarte el dragón de elementos primero un reclamado pasamos al dragón mirada esmeralda cuantos nodos son el dragón o pasos son el dragón mirada esmeralda son 19 pasos este dragón completarlo te va a costar con todo y llave más o menos unos 3285 monedas de brinto eso es lo que cuesta el dragón completo con todo y llave 3285 el dragón mirada esmeralda vamos a ver qué cosa nos dan estos cofres también de muy que mal diez tocan los arcoíris estos cofres de arcoíris están que cada vez peor a ver vamos a avanzar son 14 pasos hacia la salida igual vamos a reclamar los todos luego un zombie ya saben no van a cargar las imágenes de acá porque están sin conexión a internet se tienen que hacer sin wifi se tienen que hacer sin conexión a internet vamos a terminar esto reclamamos estas las llaves no estoy usando bastante las llaves así que reclamamos bastantes dragones en lo que es el rescate de dragón perdido sigo completando colecciones listo con un luminescente eso se consigue con cruce nomás luz con agua cuando vamos a terminar a ver qué cosa nos toca en este cofre debes tocar latas azules supongo acá ya nos comienza a tocar puras latas de pintura azul lo bueno es que hasta la llave podemos reclamar lo que es un cofre de pintura porque es mejor que el cofre esté antes de llegar a la llave que después de llegar a la llave porque ya sería un gasto menos un gasto más diré porque así como sucedió con el dragón elementos que el cofre de pintura estaba lo que es este después de reclamar la llave se sale más a cambio acá hasta antes de reclamar la llave o sea que como dije 10.830 es que te cuesta lo que es el reclamar al dragón naranja todo la ruta con todos con todas llaves 10.830 eso solamente eso está llegando hasta las llaves sin reclamar ningún dragón solamente full dragón naranja y por ahí como ven se puede llevar unas que otras llaves en el camino del dragón mirada esmeralda porque la llave del dragón este elementos está después del cofre de pintura camina del dragón elementos está después de la llave o sea que es más no que cosa hice bueno ya fue ya reclamé eso tengo que restarle 200 menos porque ahorita me gasto 200 que no tienen que ir a la cuenta pero bueno ya está ya a la final voy a restarle 200 menos el total bueno ya dragón samba solamente hay un cofre nomás en lo que es en el camino del dragón mirada esmeralda en el dragón de cuatro elementos ahora el dragón samba si no me equivoco creo que tiene dos cofres antes de la llave del dragón naranja y después de la llave del dragón naranja o sea que te puedes llevar hasta ahí dos cofres en tu camino de conseguir el dragón naranja a ver vamos avancemos sigamos a ver qué cosa tiene este camino sigamos tenía 25.000 y hasta ahora no me voy gastando ni 5.000 porque más o menos el dragón samba te está costando 6.005 monedas laberinto eso lo que te está costando el dragón samba si quieres reclamarlo si quieres tenerlo por tu colección bueno pues como dije un cofre antes de la llave de dragón naranja con esto ya podrían tener dos cofres más y bueno yo vi que van a salir latas de pintura azul por lo menos voy a completar lo que es una colección ahí de pinta de la ciudad de color azul así que bueno acá me sale acá 20 gemas no está mal entonces si me conviene avanzar el camino de dragón samba porque voy a llevarme unas 20 gemas que no está nada mal acá dos gemas hasta ahí ya vamos 22 gemas por acá ya debe estar la llave esto tiene faltan 9 pasos hasta terminar el dragón samba vamos a reclamar una vez este cofre de llaves listo uno más seguimos avanzando ahí está la llave de dragón naranja ya se puede liberar y como ven si hay otro cofre más en en el camino de dragón samba vamos a terminar reclamar el dragón samba a ver dónde está y que me sale en este cofre creo que me va a salir más latas de pintura azul a ver vamos a ver comida y latas de pintura bien más latas de pintura azul como dije creo que voy a conseguir completar la colección de pinta de la ciudad de azul a ver vamos a reclamarlo de una vez 300 tenemos que restarlo hasta ahí 500 monedas laberinto que nos estamos gastando de más para no ya estar demorándonos en las peleas al final el resultado completo tenemos que restarle 500 o sumarle 500 monedas laberinto sea cual sea y ahora si terminemos el dragón naranja a ver qué cosa me da el dragón naranja en su camino y como dije esto solamente es este dragón naranja los cuatro primeros dragón porque todavía el dragón ni alebrije cuesta más de ocho mil doscientas monedas laberinto y el dragón carnaval de colores o reina de carnaval que cuesta como más de seis mil setecientas monedas laberinto su camino están contabilizados acá o sea si quieres los todos los dragones tendrías que gastarnos a los 22 mil agregarle unos 15 mil más entonces son como 37 mil 38 mil monedas laberinto para llevarte todos los dragones pero ahorita como solamente están disponibles estos dragones vamos a hacer esto con todos los dragones de la isla bueno acá que me sale los dragones disponibles los cuatro dragones bien dos gemas más hasta ahí creo que son 24 gemas y acá small ya pues solamente serán 10 o 20 o 30 tokens arcoiris supuestamente te tocas 80 pero como yo tengo mala suerte me toca de 10 en 10 aunque no es tan mal que digamos porque las de mil monedas tablero me sirvieron bastante pude conseguir mi cofre con huevo heroico con la última recolecta me lleve mi dragón supremacía mi nole dragón supremacía así que ese dragón no lo tenía y ahora ya tengo un dragón más un dragón heroico más para la colección todavía estamos a la mitad del camino del dragón naranja podemos reclamar dos cofres en el camino del dragón naranja primer cofre pintura roja segundo cofre pintura amarilla que me tocará vamos a ver a ver qué me toca comida o me toca otro heroico no ya está más comida un millón no creo que me toquen heroico porque la anterior vez me tocó un heroico pero ya hasta que me vuelva a tocar un heroico ya va a pasar tiempo a ver más pintura azul reclamemos pues de una vez 500 ajá 500 dragón martigrass vamos a restar a los 500 que ya nos vamos gastando en saltarnos los las batallas 400 más y cuánto nos cuesta reclamar al dragón naranja pues nos está costando ya ahora sí el total 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 hagamos cálculos 25 mil menos 10 mil 765 entonces en total me he gastado 5 3 2 5 me he gastado 15 mil 235 y a esos 15 mil 235 todavía le tengo que sumar 900 para restarle 900 para restarle 900 para restarle 900 porque me he gastado 900 de más a ver cuánto sería entonces lo que en verdad me he gastado 5 5 3 14 mil 335 14 mil 335 el gran total para llevarte todos los dragones y eso miren que dentro me he limpiado todo no hay nada que falte solo te faltan los dragones por tiempo limitado pero lo demás están todos reclamados con 14 mil 15 mil monedas laberinto ya te llevas todos los dragones todos los cofres todo todo bueno llegamos al final del vídeo de hoy si te gustó el vídeo te gustó contenido te subió la información valores mi esfuerzo pues te invito a que te suscribas si no tienes que activar botón de suscripción mientras salga aquí la campana de notificaciones si no te olvides de darle un like al vídeo comparto este video en tus redes sociales así me hallás bastante para que este canal se ve más conocido más gente se beneficie de esta información y bueno ahorita están apareciendo en los comentarios del vídeo anterior a aquellos que comentaron apenas en el vídeo si también quieres desaparecer que el comentario aparezca entre los elegidos solo tienes que comentar apenas salga este vídeo es muy simple y solo tienes que activar tu campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo vídeo y bueno ya nos veremos en un nuevo vídeo se despido de un nuevo masero city chau a todos